Lo último en Noticias Caracol. Mucha atención, que falleció la senadora Piedad Córdoba, al parecer por causas naturales. Según información conocida por Noticias Caracol, la congresista fue encontrada por sus escoltas en su apartamento de Medellín y fue trasladada a un centro asistencial. Al parecer, a la senadora del Pacto Histórico le habría dado un infarto. Piedad Córdoba tenía 69 años, fue edil, concejal, diputada, representante de la Cámara y cinco veces senadora de la República. Esta es una noticia en desarrollo.